No siempre es posible conocer el significado de las mitologías, pero si hay algo que estas representan muy bien, es el cambio Y mientras más grande, mejor Por eso los cambios culturales suelen tener cargas mitológicas fuertes, para justificar una invasión o la ocupación de un territorio La conquista de Troya o la de Jericó tienen discursos mitológicos E incluso la ocupación inca en Huerocherí, como dijimos en los capítulos anteriores, tuvo su aporte con Kuniraya Huiracocha Por eso, la lucha entre Pariacaca y Huayayo Carwincho también la podemos asociar a un fuerte cambio cultural en la región Verán, la mayoría de eventos en el manuscrito hasta este punto le suceden a los yuncas Terminó con el que se refiere a los pobladores de la región antes del culto a Pariacaca Los huayquiusa que mencionamos en el capítulo anterior son yuncas Bueno, eran yuncas Entonces, ¿qué obtenemos cuando se da un cambio tan grande que implica el destierro de los yuncas Y el establecimiento de un nuevo grupo en la región con un nuevo orden cultural? Bueno, seguramente muchas desgracias, muerte y destrucción Pero, también mitología de la buena Una épica batalla entre huacas por el control de la región El capítulo 8 del manuscrito ¿Cómo Pariacaca luchó con Huayayo Carwincho? No sabemos qué nombre tenía el santuario de Huayayo Carwincho en las épocas de su culto Pero el manuscrito lo llama Muyo Kocha Es aquí donde los yuncas llevan a sus hijos pequeños como ofrenda para Huayayo Y es hacia donde se dirige Pariacaca, junto con sus hermanos Los cinco estaban reunidos en el camino cuando se encuentran a un hombre llorando Que llevaba a su hijo pequeño en brazos Con ofrendas de coca, chicha y conchas de muyo para dárselas a Huayayo Uno de los hermanos le pregunta ¿A dónde vas llorando así? Llevo a mi hijito querido para dárselo de comer a Huayayo No lo hagas, regresa a casa con tu hijo Dame esas ofrendas y en cinco días vuelve aquí para ser testigo de mi lucha con Huayayo Si mi agua lo vence, dirás Nuestro padre es el vencedor Si su fuego me vence, dirás Ya se acabó la lucha Atemorizado, el hombre pregunta ¿No se enojará Huayayo conmigo? Y Pariacaca le responde con humo azul saliendo de su boca Que se enoje, no podrá hacerte nada Yo soy quien le dará la fuerza vital a la humanidad A los hombres protegidos por Ami y por Yata Y a las mujeres protegidas por Añazi No sabemos a qué se refiere con todo eso, pero suena ominoso El hombre obedece, porque bueno, así por la buena sí, ¿no? Y los cinco hermanos comieron las conchas de muyo haciéndolo crujir Junto con las demás ofrendas Con su hijo ya a salvo, el hombre volvió a los cinco días Para ser testigo de la lucha entre las Huacas Pariacaca y sus hermanos comienzan separándose Para atacar a Huayayo de cinco lugares diferentes Cayendo como lluvia roja y amarilla con relámpagos Huayayo respondió tomando la forma de fuego Formando una llama tan grande que llegaba hasta el cielo Y ardió sin descanso, desde la mañana hasta la puesta de sol El lago de Pariacaca, luego de chocar con Huayayo Bajaba al mar y se perdía Así que uno de los hermanos, llamado Churapa Bloqueó la quebrada por donde el lago escapaba Esto formó una laguna donde estaba Huayayo Que logró cubrir por completo todo su fuego Y finalmente recibió los rayos que Pariacaca seguía lanzando sin descanso Obligándolo a huir hacia la región de Los Antis Uno de los hermanos, llamado Pariacarco, persiguió a Huayayo hasta la entrada a Los Antis Y ahí se quedó como montaña para impedir su regreso Pero la lucha aún no termina y la trama se complica Resulta que Huayayo tenía esposa Sí, imagínense, la verdad no me parecía un tipo muy de familia La mujer demonio llamada Mananyanka Así la describe el manuscrito, yo no tuve el gusto de conocerla Ella tenía su santuario en las tierras bajas Y llegó convertida en fuego para luchar contra los hermanos Pariacaca logra derrotarla en la laguna Pero su fuego logró quemar el pie de Chukihuampo Un hijo de Pariacaca, dejándolo cojo Chukihuampo le dice a Pariacaca Me quedaré aquí para impedir que Mananyanka regrese Y así acaba la pelea Finalmente, Pariacaca ya como vencedor y huaca principal Lo premia ordenando a los hombres que le lleven ofrendas de coca Y le sacrifiquen llamas Órdenes que los hombres de Huaruchiri cumplieron Incluso hasta las épocas en que se escribió el manuscrito Ahora, aquí hay algo que me descuadra ¿De dónde sale Chukihuampo, este hijo de Pariacaca Que no se había mencionado antes? Bueno, verán Si bien el manuscrito presenta a los acompañantes de Pariacaca Como sus hermanos A veces, también los menciona como sus hijos Probablemente porque aunque los cinco nacen de los huevos Pariacaca definitivamente tiene una jerarquía más alta Tal vez el autor confunde términos O tal vez los mismos pobladores dieron versiones diferentes Recordemos que la región sufrió muchos cambios culturales Incas y españoles Y esto afecta a los mitos Sobre todo cuando se transmiten de forma oral Cuando los incas traen a Huiracocha Todas las huacas locales se vuelven automáticamente sus hijos Y esto definitivamente debió afectar a las jerarquías Así que la relación de Chukihuampo y Pariacaca No queda necesariamente clara Y además, el autor pone como nota Que el nombre Chukihuampo Se refiere a la cojera que sufre el personaje Así que más que un nombre Parece ser un título o apodo Chukihuampo bien puede ser en realidad Uno de los hermanos de Pariacaca Que recibe este sobrenombre Luego de la pelea Cuando comienza a proteger a la región de Manañanca La misma labor que otro hermano ya cumplía Protegiendo la entrada a los santis de Guayayo Pero esta es mi interpretación Prefiero ceñirme a la historia Es solo que siempre me descuadro la presencia de Chukihuampo Sobre todo en un capítulo tan centrado en los cinco hermanos Pariacaca como líder Churapa creando la laguna que derrota a Guayayo Pariacarco vigilando los santis Y aún nos queda Puncho Del que no se menciona nada más que su nombre Y el quinto hermano Que ni siquiera es nombrado en este capítulo Me parece que el rol de Chukihuampo Es más apropiado para cualquiera de estos Pero no quiero complicar más la historia Aunque si quieren saber el nombre del quinto hermano Si lo sabemos Y gracias a un error Verán Cuando se describe el destierro de Guayayo Y se menciona al hermano que resguarda la entrada a los santis Se escribe un nombre que luego es tachado Y corregido por el de Pariacarco Este nombre es el del quinto hermano Iyapa Ese Iyapa El rayo Yosinka del clima Hijo del sol Y otro sincretismo que el manuscrito simplemente suelta Y luego no vuelve a mencionar más Y ya saben por qué En fin El manuscrito ya estableció a Pariacarca como la deidad principal Y en los siguientes capítulos Se centra más en conocer los ritos con los que la gente lo adoraba Claro que también hay más mitos Como los detalles del escape de Guayayo E incluso el encuentro de Kuniraya Con el mismísimo Inca Huaynakapac Pero por ahora vamos a dejar a Pariacarca El octavo capítulo cierra muy bien Lo que podríamos llamar el primer acto del manuscrito De los mitos originarios y las deidades superiores Llamémosle primera temporada Hay muchos otros temas que quiero compartir Incluso ya he recibido sugerencias de suscriptores Que definitivamente merecen atención Así que los invito a compartir temas que les gustaría ver en el canal Y gracias por sus comentarios de apoyo Me han convencido que de verdad disfrutan del contenido Y me han motivado a continuar con este proyecto Sigan atentos porque habrá nuevos temas Y más adelante definitivamente La segunda temporada del manuscrito de Guaruchirín ¡Cuídense y gracias! Las huacas resplandecen a mi alrededor Lleven destellos rojos y amarillos sin fin Hoy paré a Caca nublar a todo el cielo azul Pero Guayayo es quien manda aquí Como si un volcán hiciera una erupción Guayayo arderá Y al cielo su fuego también quemó Paré a Caca nublar a todo el cielo azul Con su poder ahoga el fuego Y Guayayo ya se mojó Paré a Caca nublar a todo el cielo azul Para acabar lo electrocuta Y a los santis lo manda Paré a Caca nublar a todo el cielo azul A su mujer también derrota Pero ella sí lo quemó Para que acaba Ahora él nos da fuerza vital Él es el dios de Huarachiri El dios de Huarachiri